Hola chicos, chicas, soy Dani y vengo a traeros un video más o menos informativo También he enseñado esta carrera, es autopista en la señora, es solo para tener algo de fondo y no tener nada Y que mientras me escucháis podéis ver algo, no estaba jugando con nadie, me metí en aleatorio en una carrera Y me metió con este chico que no le conozco de nada Bueno, de que quiero deciros, pues quiero saber si os gustaría hacer unas carreras conmigo Es decir, yo y los suscriptores, todos los que soy, ya que somos ya 204, 205 creo que somos ya Pues yo creo que somos bastantes y podemos hacer varias carreras juntos Entonces, ¿qué quiero que hagáis? Pues me gustaría, vale, que... porque yo solo no puedo, que lo pongáis en los comentarios Los que... bueno, decir que os parece, si sí o si no Ya que yo espero que sea que sí, que queráis hacerlo Y yo estaré encantado de hacerlo, vale Y es solo eso, bueno, además de decir que... por ejemplo, si decís que si queréis, pues dejar vuestra ID del Play, vale Ya sabéis que yo juego en Play Pues vuestra ID del Play la podéis dejar en... bueno, en los comentarios diciendo que sí, que os gustaría y todo eso Y que... que yo os agregaré, vale, no sé si con mi cuenta secundaria, vale O me haré otra cuenta para jugar con vosotros O... he estado viendo, vale, yo en mi cuenta principal Tengo todavía sitio, entonces, si tengo sitio Lo haré en esta, vale, ya... Lo haré principalmente en esta, la mayoría de las carreras Y bueno, espero que digáis que sí, que os animéis Y así echamos unas carreras divertidas, vale Ya tengo descargadas varias Por lo que yo, por mi parte Yo digo que sí Y a ver si vosotros decís lo mismo Os dejaré ya Terminando esta carrera Y bueno, espero que os guste Like, suscribiros si no lo estáis Y un saludo Y bueno, espero que os guste Y bueno, espero que os guste ... ... ... ... Gracias por ver el video.